Hola, hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más, aquí en el canal de Prince Georgie, mi nombre es Paula y hoy les comparto la frase que dice La gran tragedia de la vida no es la muerte, es dejar de reír, de amar, de soñar, es aquello que dejamos morir dentro de nosotros mientras estamos vivos Y ya saben que en la descripción les dejo mis redes sociales donde pueden compartir sus frases y sus proyectos Y si les gusta el canal pues los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video Ahora si, vamos a comenzar Vamos a comenzar con las compras de esta semana, vamos a empezar con lo que no es de prichos Y en papelería yo compré este kit que dice que vienen tres prits más uno que es dorado Me salió en $37 o $38 pesos, no me acuerdo bien Voy a abrirlo Porque el dorado no sé de qué se trate No sé si pinta el dorado cuando Es como Lo voy a poner en una hojita para ver Y tiene como un brillito Ahí se alcanza a ver en la pantalla Pues vamos a ver si se queda pegado y ya les contaré Se me hizo muy buena la promoción Y ya saben que en prichos pasamos y compramos lo que es de la colección de dulzuras que ya está en $15 pesos Ya está en su primer rebaja Y me traje este pizarrón otra vez porque el otro ya lo ocupé Entonces se me hizo muy bonito este pizarrón Y con la forma del osito Y pues con la primera rebaja de $15 pesos También nos trajimos de esa misma colección este imán decorativo Con la forma del conejito Este lo ocupamos para las portadas de los álbumes Y este se me hizo muy bonito Me gusta mucho Entonces pues me lo traje ya también Y hay muy pocas cositas de esa colección Mis compras fueron en Walmart Miramontes Y también de donde está lo de organización Me traje esta cajita En este tono Ya saben que en esto es donde guardo yo mis cositas Donde organizo yo mis materiales Y pues siempre ocupo de este color Ahora vámonos en donde estaban los juguetes Porque ya hay muchos juguetes por lo del día del niño Entonces pasé a ver que es lo que había de novedad Y encontré estos collares para pequeñitas Vamos a sacarlos Se me hicieron muy bonitos Como para hacer unos colgantitos Por las figuritas que traen en la parte de abajo Y es que trae tres Las tres figuritas O sea trae el anillo La pulsera Y el collar Vamos a sacarlo Vamos a ver si Este yo lo quiero hacer para colgantitos Pero si viene Vean Viene muy bonito Se me hizo muy bonito Para hacer unos colgantitos Y de este encontré varias Varias Este Pues es el collarcito Para las pequeñitas Se me hace muy bonito Regalo para ahora El 30 de abril Vean que bonito Encontré esta Vamos a ver esta Que también es Este viene en tonos pasteles También me gustó mucho Este viene de florecitas Viene la pulsera Y viene en collar Este no traía anillo No, este no traía anillo Este solamente trae pulsera Y el collar Pero vienen tonos pasteles Y con estas florecitas Se me hicieron muy bonitas Y de esa misma Y de esa misma Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Era este Que es un conejito Vean Está bien bonito Y para hacer unos colgantitos Este está muy bonito Y vienen las tres piezas De los tres conejitos Dos pequeñitos Y el grandecito Que es el del collar Y también De este me traje dos Porque me gustó mucho El modelito del conejito Y pues ya pasando Con lo de La colección de pandicornio Encontramos estas plumas Viene una blanca Y una negra Bueno El modelo de La parte de afuera Vamos a ver De que tono pinta Las dos pintan En tono negro Y espinita La punta Están muy bonitos Me gustaron mucho Y pues me los traje Hay otra Modelito Que es donde Gira el agua Y este Pero no trae La formita del pandita Sino que abajo Trae Los dibujitos del pandita Pero me gustó más esta Que es la que me quise traer Y también Pues me traje Otros imanes Los encontré Y quise aprovechar Para comprar Otros imanes Porque luego Cuando veo Ya no encuentro Lo que Me gustó Y cuando Hay todavía En la tienda Pues hay que aprovechar Porque luego se acaban Encontré estos imanes Ya se los había mostrado Son cinco piezas Dos de las caritas Dos completos Y este de círculo Donde vienen Completo Bueno Donde vienen Todos los panditas Y después De esa misma colección Encontré Otra vez los clips Y me los traje También Aprovechando Porque luego Que se terminan Las piezas Encontré Estos Son seis piezas Vienen tres Cuatro completos Cuatro completos Y dos de las puras caritas Me gustan mucho Estos Me encantó Esta colección Me encantó Y también Aproveché Y también Me traje este blog Dos de esquicas Que ya se los había mostrado Pero para los que no lo han visto El primero es con glitter Y el segundo Y el segundo Y a partir del segundo Pues vienen sin glitter Pero vienen muy muy bonitos Veanlos Que bonitos Están Este viene Encuadrado Me encantó Me encantó Pandicornio Mágico Fantas Este viene más grande El pandita Son ocho hojitas Luego me sale por aquí Esta guía decorativa Que esta también No la había encontrado No la había visto Y me gustó mucho Por eso también Me traje dos de estas Vienen tono ros Morado Perdón Y tono menta Vienen siete piezas Vienen tres de los panditas Que vienen así Completitos Y vienen cuatro Figuritas de panditas adentro Y cuatro de puras caritas Vean que bonitos están Este cerrando el ojito Este los dos Este con los ojos abiertos Ya saben que esta no la ocupo Como para cinta de Este cinta decorativa Guía decorativa Perdón Más bien para ponerlo Entre los álbumes Me encantó Me encantó Y ya por último También encontré De la colección De Mágico Unicornio Encontré esta Lapicera metálica Que tampoco la había visto De estos encontré Dos modelos Pero me gustó más Este modelito Que viene con Entre amarillo y rosa La combinación Me gustó más Perdón Ahí se vio un poco La lámpara Este Está más bonito Este modelito A mí me gustó más Que el otro Y me traje Este que es Como más clarito De los tonos más claritos Ya saben que esta La ocupo Para guardar mis sellos Y también No había visto Estos clips Son seis piezas De esta colección Como que trajeron La mitad Primero y la mitad Después Porque no llegó Completa Y hasta ahorita Están saliendo Los clips De estos Son seis piezas Vienen dos modelos De cada uno Vienen dos De este modelito Verde Dos de este modelito Morado Y dos del modelito Rosa Vean que bonitos Están Y son del clip Grande Vean Me gustaron Mucho estos Y ya saben Que la papelería Siempre me gusta Mucho Y por eso Me traigo Y también Encontré Los clips Grandes Dos piezas De esta misma Colección De unicornio Y uno Viene en tono Rosa Y uno Viene en tono Morado El clip En rosa Y este clip En azul Está muy Muy bonito Vean que bonitos Están Están muy bonitos Estos Muy tiernos Y también Les comento Que estos No los había visto Yo creo Que llegaron Por partes En las tiendas Porque En ninguna tienda Que había Coincidido En ir Las había visto Hasta ahorita Que empezaron A salir Igual que estas Notas adhesivas Estas Estas Me super Encantaron Vienen En unos tonos Bien pastelitos Están muy Muy bonitos De este Trae Seis piezas En tono Como de gotita Y Seis En Banderín Tipo Banderín Dejen ver Si dice Las piezas No dice Cuantas piezas Contiene Cada uno Pero si Vienen Bastantitos Y pues Me gustaron Mucho Es que están Los colores Muy pastelitos No se si se nota En la cámara Los tonos Pastelitos Vienen En tono Verde Rosa Y moradito Este amarillo Me super Encanto El verde De menta Igual Igual Con los Ojitos Del unicornio Vean Todos Los modelitos De los Notas Adhesivas Viene El unicornio Cuatro De unicornio Dos De arcoiris Este Igual De arcoiris De nubecita Y los demás Son de unicornio Me encantaron Me encantaron Pues Espero Que les haya gustado Las compras De hoy Ya saben Que mis Compras Fueron En walmart Miramontes No olviden Compartir Darle Like Y nos Vemos En el Siguiente Vídeo Bye